Estamos invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Bueno, el Día de los Jardines de Infantes se festeja, es un recordatorio de Rosarito Vera Peñalosa, primera maestra jardinera, y a toda su obra, eso es lo que se recuerda. Por eso cada año, cada 28 de mayo, se recuerda el Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes. ¿Cómo es trabajar con los más chicos? Es hermoso, es una tarea que nos convoca a cada día, una tarea que creo que todas hemos ejercido y lo ejercemos y hemos elegido por vocación. Y bueno, tener aquí a diario niños de 4 y 5 años, cada día es un aprendizaje también para nosotros, poder contar con ellos, y bueno, transitar esta vida cada mañana y cada tarde, dentro de las paredes de este y de todos los Jardines de Infantes, de Roca y de la provincia, y de la nación. En realidad, este día es un día de festejo en todo el país. ¿Y es muy difícil trabajar con los más chicos? Es difícil, tiene sus avatares, digamos, porque las edades, recibimos al niño, aquí comienza una etapa de aprendizaje en su educación sistemática, que lo llevará a transitar todo lo que es su educación primaria y después secundaria. Pero decía hoy por la radio que hay un autor muy importante que dice que todo aquello, lo más importante de su vida, lo aprendió dentro del Jardín de Infantes. Entonces, es un desafío diario, pero hay devoluciones de parte de los niños hacia las docentes y uno se siente gratificado por lo que puede lograr en ellos, y los avances y el proceso que cada niño hace. ¿Cómo van a festejar? Festejamos, ahora se están preparando las salitas para ir al IUPA, en ambos turnos hubo un ofrecimiento y hemos aceptado asistir al IUPA en una hora de teatro, títeres, música, preparado para ellos. Así que estamos a punto ya de salir para ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!